1, 2, 3, 4 Si no escuece el corazón No nos podemos reprochar No, no, no Uy, hacia otra piel La pasión sabe lo cual sirve Sin más Senso agrade Y sentirse otra vez igual Buscamos con los años El sabor de un cuerpo extraño Porque el maestro Al tiempo se perdió Cuchillo entre los dientes No sabemos los parientes Pues honesto Es luchar entre los dos Es luchar entre los dos No, 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 no ¡A la rompeca Chessual Tube! ¡Huir hacia otra piel! La pasión sabe, sin más Sexo agrade Y sentirse otra vez igual Y sentirse otra vez igual Y sentirse otra vez igual ¡Gracias!